hola cómo están el día de hoy les quiero platicar un poquito de la dashcam tandem acompáñenme les voy a enseñar cómo se instala y que incluye el paquete bueno vamos a probar rápido la cámara para que vean cómo es que funciona recuerden que estamos grabando con la dashcam tandem que tiene dos lentes de 180 grados vean la amplitud con la que graba al final de cuentas prácticamente son 360 grados de vídeo por sus dos lentes 180 grados por fuera y 180 grados por dentro como les platicaba hace un ratito la cámara graba automáticamente los vídeos en caso de detectar una incidencia sin embargo si no existió ninguna incidencia pero de todos modos queremos guardar el vídeo nosotros lo podemos hacer a placer en cualquier momento ya instalamos la cámara pueden ver cómo el cable quedó allá arriba la cámara incluye un cable muy largo entonces lo que yo hice para que no nos estorbe el cable es que la conecte aquí de la toma de corriente del coche no se alcanza a ver muy bien pero pasa el cable por aquí abajo para que pase por abajo del tablero y luego en esta moldurita que tienen todos los coches metí el cable y sale un poquito por aquí y lo paso por el huequito del techo ahora les voy a enseñar cómo configurar la cámara para configurar su cámara lo primero que deben de hacer es encender su coche y automáticamente la cámara se va a encender abrimos la aplicación Garmin Drive y colocamos añadir dispositivo elegir serie Garmin Dashcam ya que la encuentra la enlazamos y ya tenemos aquí nuestra Dashcam Tandem generalmente cuando la utilizamos por primera vez nos va a pedir que descarguemos una actualización una vez que se descargó la actualización desde la aplicación vamos a poder revisar la configuración de nuestra cámara aquí tenemos el objetivo frontal en 1440 puntos lo podemos cambiar a 1080 tenemos el objetivo interior en 720 puntos a 30 fotogramas por segundo el volumen de las alertas de conducción unidades de tiempo vamos a ver cómo los tiene día, mes y año, métrico y formato horario a mí me gusta de 12 horas y también podemos revisar los videos que ya haya grabado aquí tenemos la vista interior la vista delantera podemos incluir el audio o no e incluso recortar partes de nuestro video para que solo podamos guardar lo que nosotros queramos o bien podemos tener una vista en vivo de lo que está grabando nuestro dispositivo ¿qué les pareció? está padre, ¿no? lo bueno es que no tuvimos ningún incidente entonces este video lo voy a guardar en este momento listo que estén muy bien hasta luego listo listo listo